Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con apertura de cristales legendarios de 7 horas como ustedes pueden ver es el celebración de leyenda ok es el cristal de celebración de leyendas 7 horas bien conocido ese cristal que da muy buenos premios si tenemos suerte nos pueden llegar a dar incluso luchadores de 7 estrellas destacados que son exclusivos para este evento y pues me encantaría obviamente conseguir a Evonimau para poder duplicarlo entonces eso es el mejor premio que podemos obtener y pues bueno vamos a ver que tanto nos pueden dar en 20 cristales que llevamos juntados hasta el momento así que pues bueno vamos a ver dos veces vamos a abrirlos al madrazo eh tres veces listo y ahora el truco Kurt no cuando desaparece vamos a ver amigos ok primero comenzamos con Paragon vamos a ver primera ronda primera tanda de 10 cristales dos cristales ah orbes de vida eso es lo peorcito creo que que te pueden dar sinceramente espero nos hayan dado ok esto es excelente 20% de catalizador de grado de clase eh es muy bueno la verdad creo que es lo mejor después de el luchador de 7 estrellas eh supongo que vamos con estos resurrector de incursión para cuando no sean gratis estos resurrectores no uy ok 40% de de catalizador básico de 6 no está mal la verdad es increíble la cantidad de catalizadores que te pueden dar aquí es bastante bien otro 20% ya va 40% de este cristal eso es lo que más deseo después de los luchadores de 7 ok entonces vamos a ver esperemos y si los orbes no no los ocupo la verdad eh espero espero y nos den al al tan aclamado bueno es que ir las 7 estrellas nada mal es como la cantidad es como si abrieras 30 bueno 3 cristales de 6 estrellas y duplicarás a todos entonces nada mal nada mal ay 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 por favor que aparezca Agón y Mau ahí ah otro Paragon no pasa nada los Paragon son bienvenidos venga 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 otra tanda de esquirlas de 7 no estuvo mal no estuvo mal creo que este ya fue el último ok nos falta uno de aquí esto es lo básico que a veces te dan resus y todo ese pedo vamos a ver uy 5000 5000 esquirlas de 6 creo que esto es lo más bajito que te pueden llegar a dar pero 5000 esquirlas de 6 venga lo tomo otro resurrector de incursiones ay otras 5000 esquirlas de 6 no no eso es lo que menos queremos aunque es bueno porque podemos duplicar de 6 estrellas y conseguir esquirlas de 7 pero preferiría 750 esquirlas de 7 estrellas no uy perfecto alfa de 3 uff eso es lo que más necesitamos porque tenemos más básicos de 6 que alfas de 3 un núcleo ok núcleo carbonario 550 runas prácticamente ahí así que bueno bueno eso es lo que nos dieron en esta primera tanda de 10 amigos eh nada mal los premios ok vamos a ver que nos dan en los otros 10 vamos a echarlo para atrás porque eso de abrirlo al madrazo no me gustó tanto vamos a ver primero girando vamos a ver que que nos van a dar en este nos dieron creo que 4 cristales paragon 40% de catalizador de 6 así que pues no está no está nada mal uh comenzamos filosos eh obviamente nos vamos con catalizador básico de 6 wow un 80% ya nos han dado prácticamente amigos una locura nos vamos a echar para atrás nuevamente para acá esa va a ser nuestra estrategia a ver si funciona amigos a ver si así nos dan al Ebony Mau bueno digo Ebony Mau pero en realidad es selector de 7 estrellas no ok cristales paragon no está mal les digo todo lo que sea gratis de cristal paragon y o sea esto te lo dan por nada más entrar cada 7 horas al juego o sea 400 runitas ahí que no ibas a gastar en cristales paragon lo tomo como de que no claro que si todo lo que sea gratis es perfecto me encantan esos cristales ojalá estuvieran toda la toda toda la vida la verdad wow 3 cristales muy top nos han dado seguidos ahorita amigos primero básico de 6 luego cristales paragon y ahorita el alfa de 3 es increíble 7 cristales restantes amigos nos está funcionando este método eh nos está funcionando este método esperemos que venga el selector de 7 por favor las probabilidades de que la den es muy baja eh wow otra vez alfa bien perfecto perfecto excelente amigos está funcionando eso de echarte para atrás eh y venga nos dieron un objeto extra eh esas son probabilidades a veces te dan y a veces no creo perfecto vamos a ver venga 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 ebonimau ahhh y otra vez alfa de 3 wey a la esta esta apertura la última apertura de 5 cristales está siendo muy top amigos wow la cara wow y un núcleo de carbonadio es una locura ese cristal eh wow amigos definitivamente tienen que poner alarma sé que se escucha un poco enfermizo tener que poner alarma cada 7 horas pero vale completamente la pena amigos osea estamos consiguiendo casi 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 los premios de guerra de alianza en una temporada en estos cristales eh solamente por a por por loguear cada 7 horas y abrir estos cristales es una locura eh es una locura esperemos y siga este tren de de suerte durante estos últimos 4 cristales que que nos quedan eh vamos a ver ebonimau yo sé que estás ahí selector de 7 estrellas yo sé que estás ahí y vas a aparecer selector de 7 estrellas 50 runas bueno no se desprecia y si este este fue el peorcito eh fue el cristal más más feíto y nos dio 5000 esquirlas de 6 y 50 runas osea que de que me estas hablando no es una locura estos cristales amigos wow valió la pena haber guardado 20 y la próxima apertura van a ser más todavía eh wow esquirlas de 7 es lo que menos nos han dado eh y es lo que más quiero esquirlas de 7 vamos a echarnos para atrás otro orbe me habría gustado que el orbe que dieran hubiera sido de de 10 mil de vida como mínimo de 5000 se me hace muy poco con tantos rangos bueno con tantos 7 estrellas que ya existen hoy en día no entonces si me habría gustado pero pues a ver otros cristales paragon perfecto lo tomo claro que si imagínense que hubiera sido paragon pero selectores no osea nexos paragon nexos habría sido uff una locura amigos venga último cristal esperando a que nos den a ese ebonimau osea el selector de 7 estrellas vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver rrrrrrrrrr ok en total 60% de catalizador de clase de 6 amigos una locura eh muy bueno, muy bueno, perfecto no, 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 nos fue de maravilla amigos de maravilla Antes de irnos obviamente vamos a abrir esos cristales Paragon que en total nos dieron creo que 8 ¿no? Pero nos dieron 10 amigos, en total tenemos 12 cristales Paragon con la posibilidad de conseguir un 7 estrellas Nos dieron 2 por el pase de platino, entonces vamos a girar 2 y vamos a abrir 10 al madrazo ¿ok? Pero antes de eso voy a abrir estos cristales de 20% que nos dieron en los cristales de 7 horas Con la esperanza de que nos den algún místico amigos, algún místico estaría bien, 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 bien Místico y mutante, eso es perfecto amigos, estas 3 clases vinieron perfecto porque lo que más tengo es hábil y cósmico Me habría gustado obviamente también obtener científico pero no pasa nada, todo esto es gratis amigos O sea, nada más por estar 7 horas en el juego, bueno no 7 horas en el juego, entrar cada 7 horas para reclamar Por eso tenemos alarma puesta y bueno ahora si vamos por los cristales Paragon que son 12, 12 oportunidades de un luchador de 7 estrellas Así que pues bueno vamos a ver que tal amigos, vamos a girar 2 ¡Guay, ay, ay! Un montón de Spiderman Supremos ahí No he visto ningún 7 estrellas asomarse por acá Vamos a ver si nos dan aunque son 7 estrellas y si no nos dan pues no pasa nada No da igual, puro ISO, hay que tener en cuenta que los cristales Paragon es prácticamente ISO Lo que significa oro también en dado caso que no quiera subir a algún luchador Pues sí, vamos a ver, no veo ninguno de 7 estrellas, eh ¡Ay, ay, ay! Pero ninguno parece que los desaparecieron de este cristal, vean ¿Qué es esto? No ha pasado ninguno, buh, hasta ahorita pasó Venom de Doge, eh Una locura, son extremadamente raros, eh Bueno, 5 estrellas, comenzamos bien Ahora sí amigos, vamos a ver si con el truco del Kurt funciona ¡Uno! Vamos a ver, estos son créditos para el Kurt amigos Dos Tres, ahora sí, esta es la buena amigos, cuando desaparezca Le picamos Ahí va, ahora ¿Alguno nuevo por favor? Uno nuevo amigos, uno nuevo ¡Ojo! ¡Ojo! que yo no tengo, yo casi a todos los 6 estrellas los tengo ¡Ojo! Vamos a ver que sea un 7 estrellas amigos Un borde moradito por favor Un 6 estrellas al menos 3, 4, 5, 6 luchadores 7 con Julka 8 Por favor, por favor Que no sean 4 estrellas, ven 9, la hora de la verdad amigos Capitana Marvel ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, 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 ay! Nos falló el truco, nos falló el truco Bueno, al menos Conseguimos un luchador nuevo de 6 estrellas Está bien Porque les digo Tenemos casi a todos los de 6 Eh... Que se pueden conseguir, ¿no? Creo que esta Capitana Marvel fue mi luchador 236 6 estrellas Sí, el número 236 O sea, literalmente los que nos faltan Sí son algunos, unos cuantos Pero no hay muchos Por decir, Capitán América es uno Que puede estar en el cristal Guardián Rojo dos Tres, cuatro, cinco Seis Seis personajes obtenibles Tanto Capitán América Guardián Rojo Hombre de Arena Kraven Loki Y Super Skrull Todos los demás Pues todavía no están disponibles O son, eh... Exclusivos, ¿no? Así que, pues bueno Al final Dos, seis estrellas Eh... Les digo Todos esos cristales son completamente gratis Eh... Solamente tienen que estar pendientes de el tiempo Cada siete horas pueden conseguir estos cristales de celebración de leyendas Eh... Una muy buena edición para el juego La verdad, eh... No quiero que nunca se acaben Todavía quedan siete días Eh... Para el siguiente video vamos a traer Yo creo que unos Veinticinco o veintiséis cristales de celebración de leyendas Así que, pues bueno Los espero A ver si en esa segunda ronda podemos conseguir el Ebony Maw Y para poder duplicarlo luego, ¿no? Entonces, eh... Sí, chavos Ya saben que si les gustó este video Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos estaremos viendo Hasta la próxima, amigos Cuídense mucho Bye